¿Cuál es el conjunto de los átomos individuales? ¿Cuál es la molécula correspondiente? Entonces, esto es un capítulo un poco distinto de la química en el caso de compuestos de tipo iótico. Esto es importante tenerlo claro. Aunque sigamos manejando el concepto más clásico tradicional de la molécula de crudo de sodio y otra molécula de crudo de sodio, además se complica el asunto si tenemos más moléculas de crudo de sodio, por ejemplo, otra allá atrás, otro par de átomos allá atrás, un clorito por acá, un sodio por acá iguales, allá atrás otro sodio y acá otro cloro. Tendríamos, digamos, cuatro pares de pares de ónidos. Tradicionalmente, tendríamos cuatro moléculas de crudo de sodio. Y podríamos decir, bueno, esta está unida con esta, esta está unida con esta, esta con esta, y esta con esta. Todavía se supone unir con esta, esta con este, esta con este, esta con este, y una vez este par por acá atrás, y esto por acá. Lo que sí nos puede servir todavía el concepto clásico de molécula, cuando consideramos las fuerzas de unión entre los átomos que las conforman, es que podríamos, y esto lo vio Pauli, y antes lo vieron por ejemplo Bragg, los Bragg, padre y hijo, que los arreglos de compuestos, de la materialidad, esos compuestos, compuestos, compuestos iónicos, adquieren estructuras geométricas determinadas, formas geométricas determinadas. En el caso del clube de sodio, tendría a escala atómica, una estructura, ¿qué forma es esa? Es un cubito, forma pública. Dependiendo del número de uniones anátonas que pueda tener cada átomo, podrá arreglarse de manera distinta en el espacio, y darle estructura geométrica tridimensional a ese arreglo cristalino. Podríamos tener cristales cúbicos, podríamos tener cristales rómpicos, porcorrómpicos, etcétera, etcétera. Esto es todo un capítulo de la química cristalina, que nos ha servido para conocer cómo se ve la materia en el espacio, a escala atómica. Esto no es tan cierto, eso es una fumada de químicos, de algo que no podemos ver. Bueno, ya podemos ver, hoy en día hay microscopios suficientemente potentes, que nos permiten ver estructuras moleculares, a escala molecular, y ver los arreglos que tiene la materia. Pero esto, de hecho, fue algo que consiguió, no consiguió, llegó a ver, desde el siglo XIX, otro químico, llamado Louis Pasteur. Louis Pasteur, Louis Pasteur, Louis Pasteur era químico, químico francés. Ese que inventó la pasteurización, si no, no se llamaría así. me da un filtro de leche y de mi sal, a lo mejor se llama leche pastelizada. Entre las muchas cosas que hizo Pasteur, fue que él pudo observar que los azúcares, como la sacarosa, tienen estructuras cristalinas definidas. que se pueden escribir somáticamente. Y no solo eso, pudo llegar a ver que para una misma azúcar, un mismo compuesto químico, un azúcar, pudo identificar que había dos formas cristalinas, diferentes entre sí, pero imágenes especulares entre ellas. O sea, había cristales de sacarosa, de una forma, que al ver los otros que encontró, eran como imágenes de esteco. Le pongo las manos porque si acercamos la mano a un espejo, vamos a ver como si fuera la mano opuesta. Son el mismo compuesto químico, misma fórmula condensada, mismo peso molecular, todo diferente forma en el espacio, diferente al grande espacio. ¿Cómo se llama eso? Isómeros. La isomería fue subida por pastores. Y en particular la isomería estructural llamada imantiómería. Los imantiómeros. Ustedes si recuerdan, deben recordar, los vieron cuando estudiaron los aminoácidos bioquímicos. Todos los organismos en la Tierra, bueno, casi todos, el 99.9% de los organismos en la Tierra, sus proteínas están conformadas por aminoácidos, por 20 aminoácidos, una combinación diversa de 20 aminoácidos, solo 20 aminoácidos, no son 21 ni 19, sino 20 aminoácidos que compartimos todos los seres. Bueno, el 99.9% de los organismos en la Tierra, pero que tienen dos características. Una, que el grupo amino está en el primer carbono 2 de la molécula, en el carbono 1 es un carbono 2, por eso es un ácido. Tienen un grupo amino, pues son aminoácidos, pero está unido no entre carbono 3, entre 4 y 5, sino en el carbono 2, en el carbono alfa. Por eso es que son alfa aminoácidos, esos 20 aminoácidos esenciales de psicotioquímicos. Pero además de esos 20 aminoácidos esenciales, además de ser alfa aminoácidos, todos esos 20 aminoácidos tienen, naturalmente pueden tener dos conformaciones, la derecha y la izquierda, B o L. En el caso de los 6 mismos todos son L. Son 20 alfa L aminoácidos esenciales que se conforman al 99.9% de los organismos en la Tierra. ¿Por qué digo 99.9% de los organismos que hay en la Tierra? Porque por ahí nos falta la excepción que confirma la regla, dice el refrán. Hay un grupo de bacterias, parece que bacterias muy activas sobrevivientes de los primeros organismos que evolucionaron en la Tierra, que tienen aminoácidos en su organismo. entonces vinieron a poner el destorno. Por eso me encanta la biología por la diversidad que nos muestra del universo. Si no, serían muy apuridos tres biologías. Ya acabamos, ya vámonos. No, hay muchos, no acabamos, vamos, sí. Bueno, entonces tenemos los aminoácidos, los azúcares como la agra parosa están formadas por cristales, hay dos tipos y sus formas dependen de la estructura química molecular. Igual que en el caso del cloruro de sodio y de otros compuestos inorgánicos, salinos, por ejemplo, también de estructuras cristalinas. Esto es cierto, fíjense, llegando a su casa, tomen un poco de sal, se ve más claro en la sal, no en la sal de necia, sino en la sal de cocina, son cristales más grandotes, son como piedras casi. Fíjense en la forma que tienen. Allí que hicieron ese experimento, ¿se fijaron en eso? No nos agarraron, pusieron, se fundió, a este no se fundió, vas, repón, ahí está. Bueno, podrían haber, a ver si fijamos un poco más. Ah, ahora llegando, con la sal que tienen en casa, incluso con la sacarrosa. Si no digo que hagan es lo que hizo Pastero, Pastero, parece que no tiene otra cosa que hacer, bueno, no se pagaban por eso, era químico, trabajaba por el químico, estaba sobre la mesa y con un pincelito de esos muy finos, tal vez un pincel doble cero, se ponía a separar a simple vista los cristales que luego se utilizaban en su laboratorio, de los gritos compuestos como pueden ser a separarse, y fue así como llegó a darse cuenta de la existencia de los antiólogos. Bueno, háganme esa observación para los cristales de rubezodio, cuál es su forma que mencionan macroscópica, digo, a pesar de que son chiquitos podemos ver a simple vista, tal vez con una lupa podemos ayudarlos, con poca ayuda podemos verlos. No utilizamos un microscopio de fuerza atómica para poder llegar a ver que es como hemos podido confirmar que la estructura química de los compuestos como el cloro del sodio es cristalina y con estructuras geométricas de la vida. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente el cómo se unen las moléculas entre sí está gobernado por las fuerzas electrostáticas y cómo se define la fuerza electrostática vamos a ponerlo como proporcionalidad la magnitud de la fuerza electrostática depende del producto de las cargas mientras más grande la carga o ambas cargas más grande la fuerza es directamente proporcional pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es decir mientras más lejos está más débil es la fuerza más pequeña es la fuerza conforme está conforme la distancia es más corta entre ambas cargas cargas mientras más pequeña es la distancia entre ambas cargas la fuerza es normal entonces cargas grandes cargas netas a distancias pequeñas ¿cómo es la fuerza? muy grande en el caso de los compuestos con enlaces polares aquí las cargas son densidades son deltas son cargas pequeñas y aunque las distancias pudieran ser equivalentes ¿cómo es la fuerza? aunque la distancia pudiera ser la misma las cargas son pequeñas la magnitud de las cargas es menor y por lo tanto la fuerza de atracción entre moléculas es menor en el caso de los compuestos polares ¿qué tan fuerte es esta fuerza? ¿qué tan grande es su energía? este experimento lo demuestra es tan grande la fuerza de unión entre los pares de glorúos y sodios es tan grande la fuerza que a una temperatura ¿cuál es la temperatura de la trama de Bután? reprisen en sonidos no son cientos de grados es más que eso calculen con la temperatura la fuerza la energía de la de la trama de Bután y van a ver que no es suficiente para separar a los pares de glorúos y sodios para que se encuentren con movimiento más libre en Estados Unidos necesitamos temperaturas mayores si se puede fundir pero no lo podemos hacer en la estufa de la cocina tenemos que ir tal vez a un horno en una metalurgia o algo del estilo donde las cicaturas son todavía mayores y tenemos mayores energías para separarlos y que puedan empezar a mover ese material que es algo similar a lo que sucede con los compuestos metálicos en el caso de los compuestos con enlaces polares cuyas cargas polares son las que atraen a unos y otros además las distancias entre moléculas son a escala molecular más grandes las distancias son grandes entre comillas a esa escala las cargas son pequeñas ¿cómo es la fuerza? pequeña tan pequeña que con el calor de una flanda lenta podemos separarlos y pasarlos desolvidamente sin embargo es curiosa la forma en la que operan las propiedades de la materia ya que permite que se mezclen en este caso usaríamos los compuestos puros pero estas propiedades de las cargas son las que mezclen finalmente como interactúan compuestos para mezclar sin crecimiento no queríamos estos valores que acabo de borrar porque vamos a seguir usando las cargas las cargas Gracias por ver el video.